Probe, trobe compañero, no se me quede callao Que pa' cantarle a Colombia me siento muy inspirao De acuerdo con Fenalco, el año pasado los robos a supermercados sumaron 219 mil millones de pesos Los productos más robados, atunes, gaseosas, golosinas, productos de aseo personal y láminas para el álbum del mundial El robo en supermercados es muy grave y no es carreta Sobre todo si uno compra las cosas con la tarjeta de Lepora y por ahí es mejor Robe, por ahí, por ahí es mejor Y mucha atención porque en el África ha nacido una particular cebra con puntos en vez de rayas Algunos observadores cariñosamente han decidido llamarla punto aparte Tiene punticos en vez de rayas y el papá cebra está indeciso Porque no sabes si sospechar del tigre, el dalmata o el erizo Hombre, y en noticias de Antioquia, ¿cómo les parece? Pues hombre, que la subida a la piedra del Peñol es que va a caro en 20 mil pesos No, 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 no Es muy cara la subida a la piedra del Peñol Porque eso para los paisas viene a ser el Disney World World World